El ajuste del presupuesto nacional básicamente sobre la provincia de Buenos Aires en lo que es el recorte de transferencias corrientes, de capital, la quita del subsidio al transporte, a lo que es energéticas, habla de un ajuste del presupuesto nacional sobre el presupuesto provincial de más de 30.000 millones de pesos para la provincia de Buenos Aires. Eso, vos decís, bueno, ¿qué impacto, qué implica para el común? Sí, sí, para la vida cotidiana del bonaerense. Bueno, indefectiblemente o asume ese costo con el presupuesto la provincia de Buenos Aires que ya pudimos verlo, el presupuesto, y no lo va a hacer, sino que lo va a trasladar a los municipios y los municipios lo va a trasladar a los ciudadanos en aumento de tarifas, básicamente. Tarifa de transporte, transporte local, semiurbano, urbano, de media y larga distancia, las tarifas de energía eléctrica, todo eso va a estar, digamos, lo va a asumir en su gran mayoría la población, digamos, el conjunto de nuestro pueblo. ¿Qué es lo que crece en detrimento del total del gasto del presupuesto? Bueno, claramente es la deuda pública de la provincia de Buenos Aires. La deuda pública de la provincia de Buenos Aires es la que crece muy por encima de la inflación, estamos hablando que los intereses de la deuda aumentan en un 100% del 2018 al 2019. De 28.000 millones de pesos vamos a terminar pagando en el 2018 de intereses de deuda en la provincia de Buenos Aires, vamos a pagar 56.500 millones de pesos. Y para tener una dimensión del tamaño implica más que el presupuesto de toda la salud de la provincia de Buenos Aires. Dos veces y media el presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social, digamos, lo que significa el tamaño de lo que hacemos, de lo que tiene que pagar el gobierno provincial de interés de la deuda. Nuestro astillero Río Santiago sufre una caída, digamos, de su presupuesto con respecto al 2018 del 12% en términos nominales, es decir, alrededor del 50% en términos reales va a caer el presupuesto del astillero Río Santiago. Hablamos de 421 millones de pesos menos sin tener en cuenta la inflación con respecto al 2018. Eso claramente pone en jaque, obviamente, el funcionamiento, como lo viene haciendo estos últimos años este gobierno, y lo agrava aún más. Así que, bueno, veremos a ver qué... Hablamos de 3.000 trabajadores. Hablamos de 3.300 trabajadores del astillero Río Santiago. Un presupuesto que asfixia en términos de deuda a la provincia de Buenos Aires. Un presupuesto que va a poner en jaque al astillero Río Santiago. Un presupuesto que indefectiblemente va a ver alterada, digamos, todo lo que es en términos de obra, de vialidad, digamos, el Instituto de Vivienda, por ejemplo, cae casi un 70% en términos reales. No va a haber una vivienda social en la provincia de Buenos Aires. No vamos a poder ver reflejado nada bueno, digamos, para la provincia de Buenos Aires. Gracias. 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 Gracias.